lo que teníamos, nuestras ideas, nuestros ímpetos, y solamente por eso éramos perseguidos, nuestras casas eran allanadas. Afortunadamente hoy vivimos otra época, otra época en la cual la expresión y la libertad es el modo de trabajo, es el modo de expresión política de todos los días. Esa palabra de participación popular, de consejos comunales, de socialismo, eso era simplemente una palabra subvertida en otra época. Solamente por mencionarlo, usted podía ser perseguido, podía ser mirado raro, podía ser excluido de cualquier participación política. Bastante lo vivimos en la universidad, bastante lo vivimos cuando teníamos que hacer trabajo político con las comunidades, porque el trabajo político con las comunidades era un elemento subversivo. Hoy día es la forma principal de lucha, es la forma principal de hacer política. ¿Y por qué? Porque vino el comandante Chávez. Es el comandante Chávez quien a partir del año 99 abre las puertas de la participación popular. Y es él quien hace que la participación política cambie definitivamente. Nosotros ya lo vemos en un gobierno en ejercicio, un gobierno en ejercicio que está en la calle, que está echándole un camión para hacer de que esos problemas que suceden día a día, esos problemas que están en cada una de las comunidades, tengan una respuesta clara desde el Poder Central. Y es ahí donde nosotros vamos a trabajar, desde el Poder Central articulado con el Poder Municipal. Y en ese sentido, nosotros estamos seguros de que nosotros todos estamos comprometidos dentro de las alcaldías, dentro de las opciones a concejales, vamos a hacer un gobierno de calle. Y una de las primeras acciones que yo creo que vamos a tomar, y que yo se la propongo acá a nuestros compañeros concejales y a nuestros compañeros alcaldes, es que nosotros hagamos una legislatura de calle. Que los consejos municipales legislen en cada una de las parroquias. Que cada uno de los... Que cada una de las cámaras municipales vaya a su parroquia, se entere de los problemas que tiene su parroquia y que mínimo una vez al año o dos hagan sesiones en cada una de las parroquias. Eso es un compromiso que ya estamos asumiendo desde Huacaipuro y es algo que en nuestro ejercicio municipal vamos a llevar adelante. Por supuesto que el ejercicio municipal es una parte de los poderes que se ejercen a través de la Constitución. Nosotros hemos visto cómo a través de las cinco líneas maestras, las cinco líneas del programa de la patria, el comandante Chávez nos dejó un testamento para nuestro ejercicio político. Nosotros ciertamente desde nuestro municipio es el primer bastión, el primer bastión para consolidar lo más importante que nosotros hemos logrado en estos 14 años, que es nuestra independencia y nuestra soberanía. Anteriormente a eso nosotros teníamos un país, teníamos un territorio, pero no teníamos una unidad verdadera de trabajo, una unidad verdadera de progreso. Nosotros en estos momentos tenemos un programa que permite de que nosotros podamos tener una visión estratégica del país.